Estamos pensando seriamente en organizar una gira por Río de Janeiro. ¿Por? No, por nada. ¿Cómo fue eso de París? Fue con un amiguete en fin de semana. Y nada, para desplazarme. Tenía que montar el metro, tío. O sea, no... ¿No había pataxias? No, no había pataxias en ese momento estaba... Venga, macho. No había nada. Lo que estarías ahorrando para otras cosas. Ladrón. No había nada ahí, tío. Ahí tenía uno que sobrevivir como pudiera. ¿Cuál es el viaje más chulo que has hecho? El viaje más chulo y que más recuerdo es el viaje a Río de Janeiro. Uf. Madre mía, pero... Si es que va a ser imposible cambiarte la imagen. Es que no. ¿A Río de Janeiro por qué? Venga, salva la por ahí. Por sus museos, su... Su clima. Su arena blanca. La cultura. La cultura. La cultura. La cultura. Vamos a Nova. Muy bonito aquello, ¿no? El arte manual. Las pulseras. No, no, no. A mí me encantó sobre todo... El arte manual, ¿no? El arte manual, pero no lo piques. Gracias. Yo estuve casado con una carioca. Gracias, gracias por el dato. Era una mulatita preciosa. Ajá. Urgente. La abandoné. Está muy bien. Muy bien. Por cierto, ¿pensáis cobrar entrada el día de la actuación? Pues aún no lo tenemos muy claro. Y eso que siendo catalanes, pues deberíamos decir que sí, ya de por sí, ¿no? Pero en el metro estuvimos preguntando a la gente cuánto pagaría por vernos en un teatro. Bueno, ya aún no estamos del todo seguros de lo que deberíamos hacer porque hay como variedad de opiniones. Variedad de opiniones, hay variedad de opiniones. Hola, buenas noches. No sé si os suena este chico de algo por la sonrisa, intuyo que sí. Entonces, es que estamos haciendo una pequeña encuesta porque le vamos a enseñar a ser monologuista, a ser cómico. Negro. Negro. Ninguna posibilidad de convertirlo en... No pagarías nada por ver una actuación de él. Ya niña. Vuelve a leer. Vaya. Lo siento. Aquí no, no todo podía ser bueno. No todo podía ser bueno. Tenemos que convertirle en cómico. Que no vamos a ser solo puesto. Cómico, no. Tiene composiciones cómicas tampoco le voy a ver. No, porque soy fan de su madre. Eso es garantía. ¿Y de qué le ven antes de irse? No, de pintero, de chico majo y además que me he quedado de verdad. No, pero es que por ser majo no pagan. No, no, no. Yo no soy del torero. ¿El torero? No, no. ¿El torero no? No, ya va. No lleva eso. ¿De la sangre? ¿Pagarían por verle? Sí. ¿Cuánto estarían? Más o menos, así aproximado. ¿Cuánto estarían puestos a pagar? A pagar. A pagar. 15-20 euros. Entre 15-20 euros está muy bien. 15-20 euros está muy bien. O sea, que como artista, le doy futuro. Sí, yo sí. A cuenta. Pues yo no pienso pagar. Bueno, en realidad tampoco teníamos pensado invitarle al espectáculo. Bueno, y en realidad esto es todo lo que teníamos para hoy. Oye, ¿el lunes vais a seguir con esto? Ojo, vaya pregunta, vaya crítica más dura. Pues sí, en principio sí, por supuesto. ¿Y qué tocará? Pues ya lo veremos. Lo máximo que podemos contarte es esto. Y el próximo lunes, en Desmontando a Paquirrín, terror en el hipermercado. Siempre vengo solo, tío. Una vez que venimos nosotros, ya me ayudáis y hacemos la compra, ¿no? Compra el rey, compra el papa. ¡Ay, del comprar nadie se escapa! Podrías haber hecho la compra antes. Pero Paquirrín va a descubrir que comprar con estos dos es toda una aventura. El lunes, Paquirrín, el sumiller. Oye, ¿tú entiendes de vinos? A mí el que más me gusta de toda la vida es de cartón.